Si tienen que emplearte para hacer arte, está bien, porque al final el truco está en posicionarte de una forma que tú puedas lanzar algo. Por cierto, esa es una pregunta que te la hacen en el empleo. Exacto. Sí, sí, te lo iba a decir ahora mismo, te lo iba a decir ahora mismo. Pero es interesante. Yo fui a entrevistas de trabajo, que eso no tiene malo. Siempre te la da tanta magia. Yo tenía un saco que era azul. Cuando yo terminé, yo dije, ya, esto no es para mí. Estaba gris. Gris. No es que la gente givita sea fea, bonita, y que no tenga defectos, es que tú estás oficiado de tu jeva. Es que tú estás oficiado de tu jeva. Entonces yo estoy oficiado de mi visión, entonces aunque quiera no puedo ver nada más que no sea lo que me lleva hacia allá. Lo que pasa es que cuando tú estás tan demente, como hay que estarlo para hacer lo que estoy haciendo, tú como que no lo ves. No es que no existen, pero tú como que no lo ves, tú estás como que en otra onda. Exacto.